Bien, nosotros vamos a continuar con el curso El Libro de Dios, libro por libro y la semana pasada pudimos estudiar el Evangelio de Mateo, el primer libro en el Nuevo Testamento de los 27 libros que componen esta sección. Obviamente el conocimiento que todos nosotros tengamos del Nuevo Testamento va a variar dependiendo de nuestra experiencia en la fe o no, cuánto hayamos estudiado, el Nuevo Testamento en nuestra vida cristiana, en el tiempo que tenemos como creyentes y en ese sentido tenemos en estas clases un todo de poco, queremos instruir tanto al que no conoce mucho del Nuevo Testamento como también poder ser de ánimo para aquellos que sí tienen mucho conocimiento del Nuevo Testamento y lo han estado leyendo por años, de manera que todos podamos ser edificados. Pero una de las cosas que nos gusta recordar es que el propósito de este curso no es meramente hacer una introducción de cada libro del Nuevo Testamento y lo hacemos, sino poder resaltar la función que ese libro que estudiamos tiene con el resto de la revelación bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento mismo. De forma que por eso tratamos de ver cuál es el propósito que funge ese libro de manera particular. Porque si tenemos aún cuatro evangelios, ¿por qué cuatro y por qué específicamente uno como Marcos en el cuerpo del libro que nosotros tenemos? Y ese es el tipo de cosas que queremos pues resaltar, de forma que podamos al leer nosotros la Palabra de Dios, estudiar la Palabra de Dios, escuchar un estudio de la Palabra de Dios, podamos hacer las interconexiones que hay entre los libros del Nuevo Testamento y aún los libros del Nuevo Testamento con los del Antiguo y comprender mejor. Para que también podamos ver cuáles son las partes que componen cada libro, cómo se relaciona la introducción del libro, el cuerpo central, la conclusión del libro, cómo el autor elabora el argumento. Ese es el tipo de cosas que queremos resaltar en un curso como este. Y vuelvo, insisto en la recomendación que di la semana pasada, de que ustedes busquen el video que está en el Proyecto Biblia o producido por las personas que están detrás del Proyecto Biblia, cómo ellos explican de una manera breve y sucinta, pero con gráficos y cuadros, cada libro de las Escrituras. Y antes solamente estaba disponible en inglés y ahora ya está en español. La idea es ponerlo en muchos idiomas distintos, por lo que he podido leer en la página de ellos. Y aparte de eso, tienen otros estudios más de términos doctrinales, doctrinas y estudios de palabras. De manera que les recomiendo de todo corazón esto. Yo mismo lo leo, los veo, los reviso, yo lo vi a principios de semana, el que hicieron de Marcos y lo volví a ver hace un rato para de una manera de yo mismo empaparme de su contenido. Así que, el Evangelio según Marcos. Como hemos ya señalado, cada Evangelio tiene un propósito particular por el cual fue escrito. No tenemos simplemente cuatro por tener cuatro, sino que es una buena pregunta el que nosotros digamos, ¿y para qué me sirve Marcos de manera particular a mí? Y yo creo que Marcos, el Evangelio de Marcos, nos va a ayudar a nosotros poder enfrentar la sociedad en la que nosotros vivimos, sabiendo que Cristo, el Mesías, padeció, sufrió, vino como el siervo sufriente del Señor, como decía Miguel en la oración, y que nosotros le servimos a Él. ¿Qué debemos nosotros como sus discípulos esperar? Que la vida cristiana va a ser color de rosa, o vamos a necesitar también andar en sus pisadas, vamos también a necesitar caminar por el valle de la humillación antes de recibir la coronación. Y yo creo que eso es parte de la contribución que tenemos con el Evangelio de Marcos y concuerda con lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, de cómo Dios nos ha concedido no solamente que creamos en el Señor Jesucristo, sino también de que padezcamos por Él. Y eso es parte de la naturaleza de la vida cristiana. Y un Evangelio como Marcos, pues, nos recuerda esto. Pero veamos algo con respecto al autor de este Evangelio. Obviamente, ustedes se van a decir, oh pastor, pero es Marcos, no es el Evangelio de Marcos. Bueno, tenemos que simplemente señalarlo porque no necesariamente el nombre de un libro va a significar que realmente está escrito por ese autor, sino que porque no está escrito así en el mismo libro del Evangelio. Es algo que se ha conocido por la tradición y por los estudios. Es alguien, un padre de la iglesia conocido por Papías, que fue uno de los primeros en mencionar que el autor de este Evangelio era precisamente Marcos. Papías es del entre el 70 y el 150 después de Cristo. Es de los primeros que nos ayuda a entender que Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Y Juan Marcos, ustedes por lo que conocen del Nuevo Testamento, saben que no fue uno de los doce apóstoles. Y sin embargo, sí podemos decir que es el autor de este Evangelio. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo Juan Marcos podía conocer todo lo que hay aquí escrito? Y bueno, hay algo que quiero decir con respecto a la relación que Juan Marcos tenía con el apóstol Pedro. La relación que Juan Marcos tenía con el apóstol Pedro. Cuando Pedro es liberado por el ángel de la cárcel, si recuerdan la historia en Hechos capítulo 12, Pedro se dirige precisamente a la casa de Juan Marcos. Fue allí donde él encuentra a los hermanos orando, orando por él. Y él, la respuesta estaba ahí tocando la puerta para que les abrieran. Dios había respondido a través de un ángel. Pero lo que quiero es que veamos que ya la casa de Juan Marcos venía a ser un centro para la iglesia en aquellos días y que Pedro también tenía una relación con él. La Biblia de la herencia de la Reforma, que también recomiendo de todo corazón, está en español, tiene la siguiente nota. La relación entre Marcos y Pedro es de gran interés. Se ha afirmado que Marcos y Pedro ministraron en Roma a finales de los años 50 o a principios de los años 60. Se piensa que Marcos conoció acerca del ministerio terrenal de Jesús a través de Pedro, aunque él mismo tuvo alguna relación con Jesús mientras aún estaba vivo. Las similitudes entre la predicación de Pedro en Hechos 10, 34 al 43, y el Evangelio de Marcos se citan a menudo como evidencia que corrobora que Marcos esencialmente nos da un registro de Pedro acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Lo que se está diciendo es, se ha creído, así como se cree que Juan Marcos es el autor del Evangelio, que Pedro y Juan Marcos tenían una relación y que de esa relación sale mucha o gran parte de la información que Juan Marcos tiene para escribir el Evangelio. Hay datos, cosas que se dicen en el Evangelio, que nos hablan de la autoría de Juan Marcos y de esa posible información que a través de Pedro se narra. Cosas que alguien que, un testigo ocular parece haber conocido esa información. Y Juan Marcos no fue testigo ocular de alguna de esas cosas, pero Pedro sí. Es Juan Marcos el que ustedes recuerdan de que se dice que fue el discípulo que huyó desnudo cuando lo atraparon, cuando Cristo es apresado y que a él le atrapan y él tiene que dejar huir desnudo. Se cree que es el mismo Juan Marcos y no lo menciona por nombre. Se argumenta que escribe Juan Marcos o Marcos desde Roma y se puede ver en usos latinos en lugar de griegos que aparecen en el libro. Y cómo tiene que dar explicaciones a veces de algunas costumbres, porque parecían personas que no estaban del todo tan empapadas de esas costumbres judías. Dice Marcos 5, 41. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, talita cumí, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Había que dar la traducción. O Marcos 7, 11. Pero vosotros decís si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, escorbán y explica. Es decir, ofrenda a Dios. Pero en algunos contextos no había ni que explicarlo, pero en este contexto Juan Marcos tiene que explicarlo. En 15, 21. Se menciona a Rufo como uno de los hijos de Simón de Sirene. Cuando se cita a Simón de Sirene, se dice quién era hijo. Y Pablo menciona ese Rufo en relación a la iglesia de Roma, en Romanos 16, 13. De manera que aparentemente Marcos lo menciona en el Evangelio para que los lectores que conocían a Rufo lo identificaran a Simón de Sirene con Rufo. Ven, es una manera de nosotros poder identificar a Roma como el lugar desde donde se escribe este Evangelio. La fecha generalmente aceptada de su escritura va desde el año 60 hasta el 68, dependiendo de los argumentos que se utilicen para ubicarlo. Hay a quienes proponen una fecha bien temprana en los años 60. Dice un autor, el fechado de Marcos depende de cómo entendemos la relación entre los Evangelios sinópticos. Y voy a decir algo en un instante. La naturaleza de la profecía y otras cosas. Varios estudiosos fechan a Marcos a finales de los años 50 y principios de los 60, lo que le da tiempo suficiente para que Mateo y Lucas usen a Marcos en la composición de sus Evangelios y para la caída de Jerusalén, que los tres sinópticos predicen y que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Teniendo en cuenta la persecución de Nerón a mediados de los años 60, es muy posible que Marcos haya sido escrito alrededor de esa época, ya que este Evangelio destaca particularmente el sufrimiento y la persecución, que es uno de los temas del Evangelio. Es preferible una cita a principios de los 60, ya que Mateo y Lucas dependen de Marcos y publican sus Evangelios antes de la caída de Jerusalén. Uno se pregunta, ¿por qué esta similitud de los Evangelios sinópticos, como mencionamos la semana pasada, son Evangelios escritos con una óptica similar? Tienen muchos elementos en común. De hecho, 90% de lo que está en Marcos se encuentra en Mateo y en Lucas, en algunos de los otros Evangelios sinópticos. O sea, que usan mucho que nosotros vemos en otro lugar. Pero, ¿quién copió de quién? ¿Y quién fue una fuente de información primera? Y ahí es de donde lo que se deduce es que el primero en ser escrito fue Marcos y que tanto Mateo como Lucas usaron material de, o se refirieron, se apoyaron en material que ya Marcos había ofrecido. Eso no significa que es una mera copia, que es una mera repetición. Recuerden, cada Evangelio tiene un propósito. Ellos incluyen y quitan elementos según el propósito y la intención con la que escriben el Evangelio. Por eso no tienen que decir lo mismo, ni incluir todas las historias, ni aun si los tres hablan de una misma historia, decir lo mismo de esa historia. Porque cada uno tiene un propósito, una meta que persigue, una forma de incluir la información para lograr ese fin. Pero se cree que los demás amplían basado precisamente en lo que Marcos les concede. En el caso de Lucas, que si Dios lo permite, veremos la semana próxima. Sabemos que es Lucas el historiador y quien investiga y recopila información, entrevista a personas. Y de ahí saca mucha información. Y no es difícil deducir cómo él utilizaría el Evangelio de Marcos para esos propósitos. Características del Evangelio de Marcos. Algunas cosas que podemos identificar rápidamente y que lo hacen singular. Hay un autor llamado Mark Strauss, la verdad que lo he encontrado sumamente interesante. Él tiene un libro titulado Cuatro Retratos, un Jesús, una introducción de Jesús y los Evangelios. Y es muy bueno, además de que ha dado clases que están grabadas en videos acerca del Evangelio de Marcos. Y lo he encontrado no solamente alguien que escribe con erudición, que habla con erudición y escribe con erudición, sino que también lo hace de una forma entendible. Y él dice, menciona estas características. Es un libro con narrativa de rápido movimiento, uso de inmediatamente y uso del tiempo presente histórico en griego. Decir algo en presente, pero para referirse a algo que pasó. Pero es como si estuviera pasando de la rapidez con lo que está diciéndolo. Y yo les voy a citar un ejemplo de esto en unos instantes. Marcos también contiene descripciones vívidas de personas y de eventos. Es algo descrito de una forma que te hace entrar en la historia. Prominencia de Galilea, como el lugar del primer ministerio de Jesús, simplemente nos lleva a Galilea y nos lleva después a Jerusalén. Prácticamente eso es de lo que trata Marcos dice, como que se concentra allí. Fuerte énfasis en la autoridad de Jesús, en la enseñanza y en los milagros. Cuando enseña, con autoridad. Cuando hace milagro, con autoridad. La autoridad de Jesús. La reacción de otros ante la autoridad de Jesús. O sea, una de las cosas que Marcos nos va a presentar es, ¿y qué pensaba la gente que lo veía hacer eso o decir eso? Énfasis en los desafíos a Jesús por parte de la fuerza de Satanás y la derrota de ellos. O sea, los demonios y Satanás en su uso de las personas, aún para incitar a la crucifixión. Jesús presentado como el Mesías autorizado y el Hijo de Dios. Vamos a verlo sobre todo en la primera parte. Jesús presentado como el Hijo del Hombre sufriente. En la segunda parte, que morirá como sacrificio de expiación por los pecados de su pueblo. Los de afuera vienen a formar parte de los de adentro por la fe. Donde vemos atisbos de esa salvación gentil. O sea, algunos que parecieran que debían estar bien cerca de Jesús por ser los de adentro, los de Israel, son descritos realmente como estando fuera. Y los que están fuera, lejos, son presentados como cercanos y como traídos a la relación con Jesús. Y esa es parte de esa salvación gentil que muestra el libro. Retrato negativo de los discípulos. O sea, como no quedan bien parados en la descripción. Y modelos de cómo no seguir a Jesús. O sea, cuando vemos a veces esas actitudes o las palabras que decían. Contiene una larga narrativa sobre la pasión y el énfasis está en la muerte del Señor. A pesar de ser mucho más corto que Mateo y que Lucas. Y sin embargo, en la parte de la crucifixión no por eso deja de dedicar espacio. Y luego esa breve y enigmática narrativa sobre la resurrección. Y digo breve y enigmática porque se concluiría con Marcos 16.8. Es donde hay cuestionamientos sobre la veracidad de la sección de los versículos 9 al 20 del capítulo 16. Si es legítimo o no. Y mencionaré algo al respecto en unos momentos. Una de las cosas que también podemos ver en Marcos es que a veces él organiza las cosas que él presenta como para ponerlas todas juntas. Si es parábolas, entonces las pone juntas. Si es algunos tipos de milagros, los pone juntos. Algunos tipos de conflictos con los líderes religiosos, los pone juntos. Es como si organizara por tema. Esa es alguna de las cosas también que vamos a ver. Y también cómo él hace grupos de tres a veces para hacer las cosas. Y usa dos elementos al principio y al final para destacar el que está en el centro. Y si va a mencionar que hubo negación de parte de Pedro, menciona que fueron tres casos. Cuando otro evangelio dice fueron dos veces que negó. Pero él destaca las tres veces que Pedro lo hizo. O las tres veces que Jesús encontró a los discípulos durmiendo. Hay ciclos de tres que se presentan a lo largo del evangelio. Son simplemente marcas, características que llaman la atención cuando nosotros vamos leyendo el evangelio. Pero vamos al meollo de nuestro estudio y es la estructura. ¿Qué podemos nosotros decir sobre la estructura del evangelio de Marcos? O sea, ¿qué partes la componen? ¿Cómo lo podemos dividir? Si abordamos el evangelio, ¿qué es primero y qué es después? ¿Cuántos elementos podemos mencionar? Bueno, cuando nosotros vimos Mateo, yo les decía que nosotros pudimos ubicar cinco grandes bloques de enseñanza que daban forma a su estructura. En el caso de Marcos, el énfasis no está ahí. Porque este evangelio no tiene el mismo énfasis que el de Mateo, sino que el énfasis es más bien lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo. Una de las características de Marcos, por eso, como decía, es ese ritmo acelerado en lo que nos va presentando las cosas, pasando rápidamente de un evento al otro. Y para lograrlo usa esos términos inmediatamente, enseguida, que traducen una misma palabra griega que aparece cuarenta y dos veces. Eso es mucho. Sobre todo si lo comparamos en cómo ocurre en otros libros. Solamente no aparece esa palabra en los capítulos doce, trece y dieciséis del evangelio de Marcos. Para que Mateo solamente aparece cinco veces y en Lucas solamente aparece una vez. O sea, que es obvio que Marcos tiene un propósito de llevarnos rápido. Por eso, ustedes van a leer el capítulo uno y ustedes terminan tomando aire. ¿Cómo es posible que tantas cosas pudieran suceder? Y también podemos notar que hay muchas oraciones que comienzan con y. Y tal cosa, y tal cosa. Y eso se usa cuando tú quieres producir continuidad y adentrar a la persona con lo que tú estás narrando. Para muestras un botón o más que un botón. Porque yo quiero que veamos Marcos capítulo uno. Vamos a leerlo rápido. Y yo voy a irle señalando estos aspectos. Cojan aire. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío a mi mensajero. De todo el libro, lo que Marcos nos deja saber que es su opinión de lo que está ocurriendo y está contenido en el libro, ya esto es. Ya después de aquí, él simplemente va a estar narrando. Y dice, versículo dos, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, vos del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo y de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió, una vez más, y que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles, le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Juan y a Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando, al instante, las redes le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante, los llamó. Y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros se fueron tras él. Entraron en Capernau y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí, y esa es la palabra inmediatamente, he aquí estaba en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces, el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se admiraban, se asombraban, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida, su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. No dice si fueron dos o tres. Todos. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí. Porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Qué quiere Marcos? Marcos quiere convencernos de que nosotros no podríamos hacer tanto, de que Jesús era especial, de que no sólo hablaba con autoridad, actuaba con autoridad. Una autoridad que asombraba a los que estaban allí presentes y que asombra a los que leen el Evangelio. Pero el libro también manifiesta un gran interés en el tema de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. Marcos nos presenta que Jesús es el Mesías, pero que Jesús es un Mesías poderoso. Para los romanos, el poder era importante. Y él, escribiendo en este contexto romano, usa ese argumento para atraer a sus lectores. ¿Cómo es la base? Bueno, haciendo que las personas se hagan primero la pregunta, ¿Y quién es este hombre? ¿Y qué individuo es este? ¿Quién es Jesús? Y él muestra, Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Ese es uno de sus propósitos. Sin embargo, él luego asombra a los lectores con respecto al cómo él llevaría a cabo su obra. Y es entonces que nos presenta Jesús como el siervo sufriente. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el siervo sufriente de Dios. De manera que nosotros tenemos una primera parte del libro, los capítulos del 1, 1 hasta el 8, 26, que nosotros lo pudiéramos llamar ¿Quién es Jesús? Del 1 al 8, ¿Quién es Jesús? Y una segunda parte que responde a la pregunta, ¿Y qué vino Jesús a hacer? Del 8, 27 hasta el 16, 8. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino Jesús a hacer? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el siervo sufriente del Señor, que vino a dar su vida, a morir por los suyos. De manera que nosotros podemos tener una idea si hacemos esta división mental cuando leemos Marcos. De esta primera parte y su intención, y esta segunda parte y su intención. pregunta, ¿Qué en la vida de Jesús sirve como una marca para el inicio de esa primera parte? Yo le dije que la primera parte va desde el 1, 1 hasta el 8, 26, ¿verdad? ¿Qué de la vida de Jesús nosotros vemos en el Evangelio que sirve como una marca del inicio de esa primera parte? ¿Alguien tiene alguna sospecha? ¿Qué? Con su comienzo de la predicación y antes, 1, 9. ¿Quién dijo 1, 9? El bautismo del Señor. Ese es el evento. El evento, el bautismo marca el inicio de esa parte. Luego, él inicia entonces su ministerio de predicación. Pero ahí tenemos el bautismo como esa primera marca. Segunda pregunta, ¿Qué en la vida de Jesús sirve de marca para la mitad del libro? Yo le dije que hay dos partes. 1, 1 al 8, 26, 8, 27 al 16, 8. En el medio, ¿Qué sirve de marca? La confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De manera que esa confesión sirve como una especie de bisagra que une las dos partes del Evangelio. Esa confesión de Pedro nos va a usar la primera parte de la identidad del Hijo de Dios y la va a unir con la parte de la misión del Hijo de Dios. Esa confesión. Tercera pregunta, ¿Qué en la vida de Jesús sirve de marca para el final de la segunda parte? La muerte, la crucifixión, obviamente. Pero ahí tenemos básicamente las marcas que usan Marcos. Porque recuerden, Marcos no incluye en su Evangelio el nacimiento del Señor. Ni tiene una genealogía tampoco. Porque tiene otro propósito. Sí, sí Mateo. Mateo sí tenía interés en poder que contuviera una genealogía para mostrar que es el descendiente de David. Uno legítimo para aspirar el reinado de David. Pero no Marcos. Marcos tiene otra intención. Y en ese sentido, el bosquejo que les voy a presentar es el que encontré en un libro que fue el que para mí lo explica de la mejor manera. Y lo pone en tres partes. No sé si ustedes tienen ahí en las pantallas el bosquejo en su totalidad. Si lo dividimos en tres partes, en la primera parte es lo que marca la primera parte que yo les mencioné. Introducción a Jesús y su ministerio galileo. Y luego la segunda parte la divide en dos. El camino a Jerusalén de 827 a 1052. Si pasa más adelante, hasta el punto no dos romanos para que lo vean. Si pueden. Bueno, si hay mucho material en el medio, yo se los digo. Porque vamos a ir elaborando ese bosquejo. Si nos da tiempo. Pero la segunda parte que yo les decía que es del 827 hasta el final, lo podemos dividir en dos. En la primera parte Jesús tiene su ministerio en Galilea. Se concentra en Galilea. La segunda parte trata de lo que él va a hacer en Jerusalén. Y esa segunda parte tiene un segmento que presenta a Jesús dirigiéndose a Jerusalén. Y luego ya cuando está en Jerusalén. Entonces del 827 al 1052, él va camino a Jerusalén. Y luego tenemos la pasión desde 11.1 al 16.8. Básicamente podemos usar eso como nuestra estructura del Evangelio. De manera que en primer lugar, introducción a Jesús y su ministerio Galileo. Tenemos un prólogo del 1.1 al versículo 13, donde allí se nos presenta a Juan el Bautista y donde Jesús no es presentado como un bebé, como un niño, como hace el Evangelio de Lucas, sino que él es presentado como un adulto. Hecho de datos curiosos que uno lee mientras estudia. Uno de los datos curiosos que pude leer. Que hay personas que ven en Marcos que al presentar a Jesús ya como un hombre adulto en su introducción, lo que quiere llevar nuestra mente a Génesis de Adán ya como un adulto. Y que cuando está en la tentación y que él estaba allí con las fieras, y una imagen que evoca lo que ocurría con Adán cuando estaba en el huerto. Si es así o no, yo no estoy seguro. Simplemente le doy ese dato curioso de lo que uno lee mientras está preparando estas clases. Pero pudiera ser. Pero yo no lo doy como algo dogmático. Simplemente lo menciono como dato curioso. Pero eso es básicamente la manera como él introduce el prólogo que tiene el Evangelio. Luego, desde el 1.14 al 3.6, está el inicio del ministerio galileo de Jesús. Después que Juan es encarcelado, el Señor se dirige a Galilea y comienza a predicar el Evangelio allí. Ahí es donde empieza a decir, este es el Evangelio, etcétera, etcétera. Y esa primera parte ocurre principalmente en el Evangelio. El mapa que ustedes tienen en pantalla es sencillamente para darles una idea, refrescarles. En la parte norte, arriba, ustedes pueden ver que dice Galilea. Lo que Marcos hace es concentrarse en la primera parte del libro en lo que ocurrió en esa región. Y luego, entonces, nos va a decir, cómo él se dirige hacia Jerusalén. En los capítulos 3.7 al 6.6, tenemos una segunda fase de ese ministerio galileo de Jesús. Y ahí es donde él escoge a los doce apóstoles. El Evangelio sigue siendo proclamado. Pero en el capítulo 4 es cuando él recopila algunas de las parábolas. Y esas parábolas nos muestran el tipo de receptividad que el ministerio de Jesús estaba teniendo entre las personas. Y una de las parábolas es la parábola del Sembrador, que nos muestra precisamente los diversos tipos de terreno en los que cae la semilla de la Palabra de Dios. Porque uno de los propósitos de Marcos es mostrarnos que algunos sí reciben la predicación del Señor y otros no la reciben. Y aún, ¿qué estaba pasando con los apóstoles? ¿Qué luchas estaban ellos pasando para entender algunas cosas? Uno de los elementos a observar en la medida que leemos el Evangelio de Marcos es cómo Jesús ordena a algunos individuos a callar con respecto a su identidad. Él dice, yo creo en ti. Y Jesús después le dice, pero no le digas a nadie. ¿Por qué? El tema del silencio mesiánico en el Evangelio de Marcos es uno de los aspectos que salen en la lectura. Jesús quería elaborar el tema de la misión que él había venido a traer. Por eso la primera parte simplemente se dedica a mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Él va a elaborar el significado de su misión, lo que él vino a hacer más adelante. Todo maestro no le puede soltar de un sopetón al estudiante toda la información. Tenemos que primero darles el alfabeto y luego empezar a construir palabras. Pues básicamente es lo que está haciendo el Señor aquí con los discípulos. Los mismos apóstoles no comprendieron muchas cosas sino hasta después de la resurrección. Y es interesante. El Espíritu Santo luego le trajo muchas cosas a la mente. Muchas cosas que recordaron. Yo me imagino los momentos que los apóstoles debieron vivir luego de la venida del Espíritu. Como, verdad, sí, recuerdan lo que, recordando y uniendo cabos. El Antiguo Testamento ya tenía mucha enseñanza con respecto al siervo sufriente del Señor. Pero ellos no estaban uniendo estas cosas. Ellos tenían otro concepto del mesianismo. Ellos, ellos sí creían en las promesas que decían, el Mesías viene y va a aplastar a nuestros enemigos. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Pero había otra parte que ellos tenían que vivir primero. Y es la que Jesús les quiere enseñar poco a poco. Déjenme mostrarles esto de esta, de esta doctrina del silencio. Cuando Él saca demonios, vemos estos ejemplos. En el capítulo 1, el que leímos, el demonio viene y le dice al Señor, tú has venido a destruirnos. Y dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprende y le dice, cállate y sal de él. Cualquier otro diría, repítelo para que todo el mundo oiga. Pero no, dice cállate. ¿Por qué? En el mismo capítulo, versículo 34. Jesús sana enfermos de varias enfermedades, pero dice que también expulsó muchos demonios. Y dice allí mismo, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Él no quería que todavía se diseminara con claridad quién Él era Él. Capítulo 3, versículo 11. Hay espíritus inmundos, caían delante de Él, decían tú eres el Hijo de Dios. Y dice, y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Wow, qué extraño, qué extraño. Pero no sólo con los demonios, también cuando hacía milagros. En el capítulo 1, versículo 44, sana a alguien. Le dije, mira, no digas nada a nadie, el leproso, sino muéstrate al sacerdote. No digas nada a nadie. ¿Qué hubieran dicho los milagreros de hoy? Que se sepa. No, pero es que Cristo tenía una misión particularmente, un propósito. Y Marcos lo registra. Capítulo 5, versículo 43. Jesús les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña, cuando sanó a la niña. Marcos 7, 36. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Otro caso más. Pero también cuando Jesús le da instrucciones a sus discípulos. Dicen 8, 30. Y les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y en el capítulo 9, versículo 9. Cuando bajaban del monte de la transfiguración. Les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara dentro de los muertos. O sea, hay una teología del silencio. Que el Evangelio de Marcos contiene. Expresiones sobre Jesús. No queriendo que las personas se enteraran de su presencia. No queriendo que las personas supieran en ese instante de su identidad. En el capítulo 7, versículo 24. Dice, levantándose de allí. Se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa. No quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido. Él no quería que las personas se enteraran. Como les decía, en ese capítulo 4. Él compila un grupo de parábolas. Y las parábolas cumplían una función. Nosotros hemos estudiado acerca de las parábolas en otros contextos. Y lo que decimos es. Era una manera también de Jesús. Hacer un filtro. De aquellos que verdaderamente tenían interés en la verdad. Y lo que no. Era pasando un sedazo. Por así nosotros decirlo. Y cuando vamos al Antiguo Testamento. Este uso de las parábolas. Tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Era una manera de castigar al pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 24. Leemos lo siguiente. En el versículo 3. Relata una parábola a la casa rebelde. Y diles. Así dice el Señor Dios. Pon la olla. Ponla. Y echa también en ella agua. Pon en ella los trozos. Todo trozo bueno. Y pierna, espalda, etc. Toma lo mejor del rebaño. Y apila también la leña debajo de ella. Hazla hervir a borbotones, etc. Usa una parábola. Y habla al pueblo. Y luego allí mismo en el versículo 6. Dice. Porque así dice el Señor Dios. Hay de la ciudad sanguinaria. Y dice. De la olla que tiene rumbre. Cuya herrumbre no se le va. Versículo 7. Porque su sangre está en medio de ella. Versículo 8. Para hacer subir el furor. Para tomar venganza. He puesto yo su sangre. Sobre la roca desnuda. Para que no sea cubierta. Por tanto así dice el Señor Dios. Hay de la ciudad sanguinaria. En otras palabras. Este pueblo estaba siendo castigado. Ahora Dios enviando a sus profetas. Hablando en parábolas. ¿Ustedes no me hacen caso? Pues en parábolas les hablaremos. Bueno y las parábolas que usa Jesús. Era una manera también. De Jesús filtrar. Pasar ese sedazo. De quien es que realmente quiere hacer su voluntad. Y por eso. Él tenía que explicarla. Y le explicaba a sus discípulos. Pero a los demás no. Y los dejaba en oscuridad. Marcos presenta ese contraste. Entre los de afuera y los de adentro. Como yo les decía. Los de afuera y los de adentro. Marcos 4.11. Y les decía. A vosotros. Os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera. Reciben todo en parábolas. ¿De quien tú eres? ¿De los de afuera o de los de adentro? ¿Recuerdan Isaías 6? Isaías 6.11. También nos presenta este tema. Y dice Isaías 6.9. Ve y di a este pueblo. Escuchad bien. Pero no entendáis. Mirad bien. Pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos. Y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos. Y oiga con sus oídos. Y entienda con su corazón. Y se arrepiente. Y se ha curado. Dice no. Que sigan oyendo en parábolas. Para que no entiendan. Para que no se salven. Esas son palabras de juicio. Esa fase de la vida del Señor. Lleva un clima con cuatro milagros. Que presentan la totalidad. O encapsulan la totalidad de los milagros de Jesús. Un milagro que tiene que ver con la naturaleza. 4.35 en adelante. Un exorcismo. En capítulo 5. Una sanación. Capítulo 5.24. Y una resurrección. Capítulo 5.21. Capítulo 5.21.24. Y versículos 35 al 43. Es en ese contexto que Jesús habla. De. Lo que. Cómo podemos. Destruir el reino de Satanás. Porque dice. Satanás no puede el mismo. Hacerse daño a su propia casa. Eso sería. Malo. Pero. Alguien tiene que atar al hombre fuerte. Hablando de Satanás como el hombre fuerte. Y quien vence al hombre fuerte es Jesucristo. Con su poder. Con el poder que se despliega. En Marcos. En el evangelio de Marcos. En. Como. 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 Como este siervo de Dios. Que es capaz de hacer. Todas estas cosas. Todos estos milagros. Todas estas expulsiones de demonios. Etcétera. Luego tenemos a partir del versículo 7. Del capítulo 6. La última fase. Del ministerio galileo de Jesús. La última fase del ministerio galileo de Jesús. Del 6. 7. Al 8. 26. Y ahí están. Los 12 son enviados. Muerte de Juan el Bautista. Alimentación de 5 mil. Jesús camina sobre el mar. Conflicto de Jesús con los fariseos. Con respecto al tema de las tradiciones. Y que es lo que contamina al hombre. La curación de un sordo mudo. Alimentación de 4 mil. La levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Todas estas cosas están contenidas. En este punto. Ahora al final. Aparece un milagro. De la curación de un ciego. En Bethsaida. Y dice un autor. Algo que me llamó mucho la atención. Dice. Esta fase de la carrera de Jesús. Muestra la obstinación de los discípulos. No entendían lo que estaba pasando. Su continua falta de comprensión. Queda simbolizada. En el milagro del ciego en Bethsaida. Recuerdan ese milagro donde. Y como tú ves. Veo como si fueran árboles caminando. Y ahora. Recuerdan ese milagro. Bueno. Dice él. La falta de comprensión de los discípulos. Queda ilustrada con ese milagro. Al igual que este ciego. Los discípulos. Los discípulos se curarán de su ceguera. En dos etapas. Pedro finalmente reconoce. Que Jesús es en verdad el Mesías. En el 829. Pero la plena comprensión. De la identidad de Jesús. No se manifestará. Sino hasta después de su resurrección. Los discípulos no entienden. Ellos están con Jesús tres años. Y no entienden que es lo que está pasando. Y Jesús como un maestro paciente. Se mantiene ahí enseñándoles. ¿Y cuál era? Si podemos decirlo así. La esperanza de ese maestro. Pentecostés. Cuando llegue a Pentecostés. Todo ese problema se resuelve. Y hermanos. Nosotros vivimos en la época de Pentecostés. Con el espíritu que mora en nosotros. Nuestro instructor. Es una bendición. Ser hijos de Dios. En esta época. Donde tenemos tanta revelación. Y ahora el espíritu como. El iluminador. Que nos ayuda a entender todas estas cosas. Esas interconexiones. Los discípulos no las podían hacer. Ahora entramos en nuestro segundo encabezado. El camino a Jerusalén. Es la sección del 827 al 1052. Donde nosotros vemos. Como Marcos nos lleva de la mano. En el caminar de Jesús descendiendo. Para llegar hasta Jerusalén. La primera parte del libro. Dominada por ese carácter secreto. Que yo les decía. Tratando de mantener su ministerio. Todavía hasta cierto nivel. En la segunda parte. Que es de aquí en adelante. Comenzamos a observar a Jesús. Hablando más claramente. Acerca de lo que Él ha venido a hacer. En 831. Por ejemplo. Dice. Y comenzó a enseñarles. Que el Hijo del Hombre. Debía padecer muchas cosas. Y ser rechazado por los ancianos. Los principales sacerdotes. Y los escribas. Y ser muertos. Y después de tres días. Resucitar. Wow. Es increíble. Ahora. ¿Ustedes creen que ellos entendieron? No. 931. Porque enseñaba a sus discípulos. Y les decía. El Hijo del Hombre. Será entregado. En manos de los hombres. Y le matarán. Y después de muerto. A los tres días. Resucitará. 1033. Y aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre. Será entregado. A los principales sacerdotes. Y a los escribas. Y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles. En 322. Se mencionan unos escribas. Que habían venido de Jerusalén. Cuando Jesús estaba en Galilea. Y le acusaron. De él expulsar. Expulsar demonios. En nombre de Bersebú. ¿Recuerdan? Es posible. Que Marcos. En ese momento. Del capítulo 3. Nos esté introduciendo. Al clima del conflicto. Con los líderes. De Jerusalén. Y nos empieza a decir. Mira esto. Esto vinieron de Jerusalén. Que después. Hacia donde él va. Y a donde lo van a matar. Y empieza a mencionar. A esos judíos de Jerusalén. Desde el capítulo 3. Para sintonizarnos. Lo primero que nos encontramos. La primera sección. Del 827 al 913. Es la confesión de Pedro. Y la transfiguración. Esa primera parte. Es la que yo les decía a ustedes. Que sirve como bisagra en el libro. Entre la primera parte. Donde él manifiesta su identidad. De Jesús como el Hijo de Dios. Y esta segunda parte. Cuando empieza a explicar. Que el hecho de que él venía. Vendría a morir. El siervo sufriente del Señor. Dice en 827. Salió Jesús con sus discípulos. A las aldeas de Cesarea. De Filipo. Y en el camino. Preguntó a sus discípulos. Diciendo. ¿Quién dicen los hombres? Que soy yo. Y le respondieron diciendo. Uno es Juan el Bautista. Y otros. Elías. Pero otros. Uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo. Pero vosotros. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo. Tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente. Que no hablaran de él. A nadie. Pero esa declaración. De boca de un judío. Es sencillamente asombrosa. Las profecías decían. Dios mismo vendrá. Isaías 35. Y él los salvará. Y él hará estos milagros. Los mismos que Jesús estaba haciendo. Y aquí vemos a Pedro. Confesando que Jesús. Es Dios. El Mesías. El Salvador. Jesús habla con autoridad. Porque él es Dios. Y Jesús hace las cosas. Que sólo Dios puede hacer. Porque él es Dios. Tú eres el Cristo. De manera que esta sección. Contiene esta bisagra. Este texto. La bisagra. Que uno una cosa con otra. Por eso él ahora empieza a hablar. De la misión del Hijo de Dios. Como el siervo sufriente de Dios. Ya los discípulos han adquirido cierto entendimiento. Con respecto a su identidad. Ahora. Vamos a llevarlos a fabricar. Algunas palabras con este alfabeto. Vamos a hablarles de la misión. Y es ahí donde él dice. Es necesario que el Hijo del Hombre. Padezca estas cosas. Ser rechazado. Por los ancianos. Etcétera. Sin embargo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Señor. Déjame hablar una cosa contigo. No diga esas cosas. Adante la gente. Ese es Pedro. Aconsejando al Señor. El apóstol Pedro. Más él volviéndose. Y mirando a sus discípulos. Reprendió a Pedro. Y le dijo. Quítate de delante de mí Satanás. Porque no tienes en mente. Las cosas de Dios. Sino las de los hombres. Jesús lo reprendió severamente. Porque era su misión. Pedro no había entendido. Él fue el que hizo la declaración. Pero no entendía la misión. Jesús mismo se aplica ese título mesiánico. El Hijo del Hombre. Esa expresión que aparece en Daniel 7. Que la estudiamos cuando veíamos el libro de Apocalipsis. Un pasaje que habla de gloria y de poder. Dice ese es el reino. Dice ahí en ese texto. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Señor si eso es así. Y tú eres el Hijo del Hombre. ¿Cómo te van a matar? No habían comprendido. No tenían toda la información. Se habían quedado solamente con esa parte. Dominio eterno que no será destruido. ¿Y por qué Jesús habla de muerte? Bueno Jesús. Está instruyendo a sus discípulos. Y Él ahora empieza a decirles. El camino a la gloria. Contiene primero una senda de humillación. Que tenemos que atravesar. Para que ese Hijo del Hombre. Sea exaltado y glorificado. Primero tiene que dar su vida y morir. El Hijo del Hombre. Es también el siervo sufriente del Señor. Como dice Isaías 53. Y el método que Dios usaría. Era el hacer pasar a su Hijo amado. Por una senda de ignominia. De vituperio. De repudio. De humillación. Y de muerte. Y entonces. Solo entonces. Llegaría la coronación. La resurrección. La exaltación. Y la victoria. Dice Filipenses 2.8. Se humilló a sí mismo. Y en 2.9. Dice Pablo. Por lo cual Dios también lo exaltó. Humillación. Exaltación. Pero esta sección también contiene. Los referentes a la naturaleza. Del verdadero disipulado. O sea. Como debe entonces ser. Uno que sigue a un Jesús así. Dice Marcos. Capítulo 8. Versículo 34. Y llamando a la multitud. Y a sus discípulos. Les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Ven ustedes. Jesús le dice. Yo soy el hijo de Dios. Pero yo soy el siervo sufriente del Señor. Y voy a sufrir. Y me van a matar. Si ustedes me siguen a mí. Ustedes también tienen que estar dispuestos. A tomar la cruz. Porque el que quiera salvar su vida. La perderá. Pero el que pierda su vida. Por causa de mí. Y del evangelio. La salvará. Pues de que le sirve a un hombre. Ganar el mundo entero. Y perder su alma. Pues de que le sirve a un hombre. Ganar el mundo entero. Y perder su alma. Pues quedará un hombre a cambio de su alma. Porque cualquiera que se avergüence de mí. De mis palabras. En esta generación adúltera y pecadora. El hijo del hombre. También se avergonzará de él. Cuando venga en la gloria de su padre. Con los santos ángeles. Habla de gloria. Pero no es ahora. Y les decía. En verdad. Os digo que hay algunos de los que están aquí. Que no probarán la muerte. Hasta que vean el reino de Dios. Después de que haya venido con poder. Si Jesús es el Cristo. Y su misión es implantar su reino. Viniendo primero a morir. Entonces nosotros. Sus seguidores. Debemos tener una ética de discipulado. Que sea consecuente. Con su identidad y su misión. Porque a él es que seguimos. Él es nuestro modelo de humillación. Porque el camino a la gloria. Sigue siendo un camino de humillación. Y como seguidores de Jesús. Debemos aprender a negarnos. A nosotros mismos. A morir. A nuestras ambiciones. Y a manifestar una actitud de siervos. Ante la voluntad del Señor Jesús. ¿Cuál es la encomienda de la gran comisión? Enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Hay que hacer todo lo que él dice. Sí señor. Lo que usted diga señor. No puede ser que los militares. Lo hagan mejor que nosotros. Nosotros. Pero señor. ¿Tú estás seguro señor? ¿Cuándo señor? Ahora mismo. Para ayer. Porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un texto lema. El Marcos 10.45. ¿No? Y el evento de la transfiguración. Que se narra aquí. El tiempo otra vez. Ese enemigo. El evento de la transfiguración. Sirve como una evidencia más. Para convencer a los discípulos de la identidad de Jesús. Y la importancia de seguir sus enseñanzas. Porque. Pasa todo eso. Jesús le enseña todo esto. Y ahora aparece el Cristo transfigurado en gloria. Delante de sus ojos. Si tú ves a Cristo. Transfigurado en gloria. Y oyes la voz del Padre que dice. A él oí. ¿Qué tú vas a hacer después de ahí? Déjame pensarlo señor. Cuando bajaban del monte. Les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho. Discutiendo entre sí. ¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Y le preguntaron diciendo. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo. Es cierto que Elías al venir primero. Restaurará todas las cosas. Y sin embargo. ¿Cómo está escrito del hijo del hombre. Que padezca mucho y sea despreciado? Y el señor vuelve y lo trae al tema. Es que ustedes tienen que padecer conmigo también. Es que ustedes van a padecer conmigo. Luego tenemos instrucción. Concerniente al reino. Y más sanidades. 9.14 al 10.52. Y aquí voy a tener que ir más rápidamente. En la medida que Jesús se acerca a Jerusalén. La oposición de los judíos aumenta. La primera escena que encontramos es. Escriba discutiendo asuntos con Jesús. Leemos que Jesús vuelve a hacer referencia a su muerte. Y inmediatamente después Marcos coloca la escena a los discípulos preguntando cuál de ellos sería mayor. ¿Te gustaría algunos estudiantes así? Sentándose llamó a los dos y le dijo. Si alguno desea ser el primero. Será el último de todos. Y el servidor de todos. Mi reino es otra cosa. Y el capítulo 10 ya coloca a Jesús en la región de Judea. Y al otro lado del río Jordán. El mapa nuevamente. Ustedes tienen. Muestra. O sea ya no estamos hablando del norte. Allá arriba en Galilea. Sino que estamos hablando abajo. Por el área del río Jordán. Y lo que está acercándose allá a Judea. Antes de la conclusión del capítulo 10. Tenemos tres escenas. Es lo que sucede justo antes de la entrada de Jesús a la ciudad. De Jerusalén. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. En el capítulo 10. Versículo 32. Tenemos la petición de Jacobo y de Juan. De sentarse a la diestra del Señor en la gloria. 10.35 al 45. Ahí es donde Jesús le dice. Cualquiera de vosotros que desee ser primero. Será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre. Vino para ser servido. Sino para servir. Y la sanación del ciego Bartimeo. Del 10.46 al 52. ¿Qué ocurrió en la curación del siervo Bartimeo? Bueno. Este ciego. Grita a viva voz. Y llama a Jesús que haga algo con él. ¿Y qué es lo que él dice? Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Es como si ahora. Esto es lo último que tenemos. Antes de Jesús entrar a Jerusalén. Y es como si. Marcos quisiera. Que al empezar a leer acerca de Jesús. Entrando a Jerusalén. Se quedaran resonando en nuestros oídos. Ese grito del ciego. Pidiendo a Jesús que tuviera misericordia. Ten misericordia. Y este es Jesús que entra. Dice. Deuteronomio 29. Versículo 2. Y convocó Moisés a todo Israel. Y les dijo. Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vosotros. Vuestros ojos en la tierra de Egipto. A Faraón. Y a todos sus siervos. Los grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy. El Señor no os ha dado corazón para entender. Ni ojos para ver. Ni oídos para oír. En el Antiguo Testamento. La ceguera era usada como una referencia de incapacidad. Para comprender la revelación de Dios. Y este encuentro con este ciego. Está diciendo. La nación también está ciega. Y ustedes discípulos tienen parte de esa ceguera también. Y el único que puede hacer algo al respecto es Jesús. Y ustedes tienen que pedir y suplicar misericordia a Jesús. Que abra vuestros ojos. Ellos habían. La escritura siempre les decía a ellos. Ustedes van a terminar siendo como aquellos que ustedes adoran. ¿Y qué terminaron adorando ellos? Ídolos. Ídolos mudos. Ídolos que no hablan. Ídolos que no oyen. Que no ven. Y lo que el Señor les está diciendo. Ustedes han terminado como ciegos espiritualmente. Por causa de la idolatría. Y ustedes necesitan el milagro de Jesús. Igual que Bartimeo. Finalmente el punto número tres. La pasión y la tumba vacía. La pasión y la tumba vacía. Tenemos en primer lugar. El juicio del templo. La predicción de la caída de Jerusalén. Y la Pascua. Del 11.1 al 14.31. La palabra de Dios compara la higuera con el pueblo de Israel. No tengo tiempo para ver pasajes sobre eso. Pero lo que nosotros es interesante que vemos. La maldición de la higuera. Y luego vemos como ellos encuentran a la higuera seca. Y en el medio de esa historia. Lo que está es Jesús expulsando a los mercaderes del templo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La maldición de la higuera. Jesús los expulsa del templo. Y luego la higuera seca. ¿Recuerdan los tres puntos que a veces mencionaba Marcos? O a veces hace una especie de sándwich con una historia. Y tiene una razón de ser de por qué Marcos lo coloca como lo coloca. Le está diciendo. Ustedes han traído la maldición y la ira de Dios sobre ustedes. Por la manera como ustedes han tratado a Dios. Y las cosas de Dios. Y así como ellos estaban tratando el templo. Y Jesús tiene que expulsarlo del templo. Ustedes han traído sobre ustedes la maldición de Dios. La ira de Dios. Y así quedó la higuera maldita. Pero eso no es más que una ilustración de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Luego tenemos a partir de ese momento una lucha tremenda con los principales sacerdotes. Estaban buscando la manera de destruir a Jesús a partir de ahí. Dice que ellos estaban buscando la ocasión. Y las autoridades cuestionando la autoridad de Jesús. Y ahí Jesús da la parábola de la viña y de los labradores malvados. En esa parábola dice Jesús. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí. Este es el heredero y venid. Matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Y le dará la viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Y la historia concluye con los líderes procurando apresar a Jesús. Porque ellos no entendían muchas cosas. Pero se dieron cuenta que en esa parábola era para ellos. Y dicen. Ah, pero es de nosotros que está hablando. Y lo querían matar. Los fariseos y los herodianos intentan hacer que Jesús cometa un error. Con respecto al tema del pago de los impuestos. Y Jesús sale victorioso. Luego nosotros tenemos a los saduceos con respecto al tema de la resurrección. Y tampoco lo logran. Y en ese contexto tenemos el tema de la pregunta. Acerca del mandamiento más importante de todos. Y recuerdan el escriba que hace esa pregunta. Y con la conversación que termina Jesús diciendo. Tú no estás lejos del reino de Dios. En medio de tanta ceguera. Hay esperanza de un hombre como ese. Que se acerca a Jesús. En el capítulo 13 está la destrucción del templo. El anuncio de la destrucción del templo. Perdón. Y Jesús trae lección a los discípulos. Con respecto al tema de la persecución. Que tampoco voy a leer. Marcos 13. 9 al 13. O sea que el tema de la persecución. Para los discípulos. Es un tema importante en el libro de Marcos. El capítulo 14. Inicia con Marcos. Mencionando una vez más las intenciones de los líderes. De querer atrapar a Jesús. Aunque tuvieran que engañar para hacerlo. Tan buenos eran ellos. Y sin embargo en ese contexto se presenta a Jesús siendo ungido en Betania. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿De qué significaba esa unción? Dice. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús ha estado anunciando su muerte. Y está diciendo. A mí me están ungiendo. Me están poniendo las cosas antes de yo morirme. Yo me voy a morir. Está diciendo. E inmediatamente después. ¿Qué celebra Jesús con sus discípulos? La Pascua. ¿Y qué es lo que realmente está pasando allí? Jesús está diciendo. Yo soy el Cordero de esa Pascua. Yo voy a morir por ustedes. Y yo voy a derramar la sangre del nuevo pacto. Y en ese contexto que se instituye la cena del Señor. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de Él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le fuera ese hombre no haber nacido. Y ahí viene entonces la última sección. Traición, crucifixión y resurrección del Mesías. Mientras Jesús está amando entrañablemente a los suyos hasta el punto del sacrificio. Los discípulos dan muestras de debilidad. No pueden orar con Él ni siquiera en Getsemaní. Un discípulo lo traiciona. Y los tres discípulos más cercanos de Él no pueden orar con Él en Getsemaní. Jesús es arrestado con un beso traidor llevado ante el Sanedrín. Y después del arresto, sin embargo, encontramos estas palabras. Y abandonándole, huyeron todos. Pedro, sin embargo, dice, le seguía de lejos. No de cerca. De lejos. Y sabemos ya lo que ocurrió con la negación de Pedro. Pero el momento central del juicio por el Sanedrín fue cuando le preguntaron si Él era el Cristo, el Hijo del Bendito. Y dice en Marcos 16, 14, 62. Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Lo acusan de blasfemia. Lo declaran digno de muerte. Y al otro día es llevado donde Pilato, quien intenta buscar la manera de soltar a Jesús. Pero los líderes lo impiden. Y una de las cosas que decía, y lo dice en el Evangelio de Juan, porque Él pretendió ser Hijo de Dios. Pretendió. Los soldados romanos se burlan de Jesús. Y dice un autor, es aquí que Jesús reformula las expectativas de Israel sobre un Mesías venidero. Entonces, expectativa de victoria, yo me imagino la revolución mental que tenía que estar ocurriendo en la mente de los discípulos. La inscripción en la acusación de la cruz decía el Rey de los judíos. Los líderes que se burlaron decían que este Cristo, el Rey de Israel, descienda de la cruz para que creamos. Aún decían que era el Rey de manera de burla. Y el Rey de Israel pronto estaría muerto. Pero el Salvador del mundo no pierde la capacidad de salvar ni estando muerto. Dice Marcos 15, 38. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era Hijo de Dios. Un centurión romano. Ahora esa palabra que dice, se rasgó, se rompió, se abrió. Es la misma palabra que aparece en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Cuando dice que los cielos se abrieron. Y el Espíritu descendió como paloma. Y la voz del Padre dijo, tú eres mi Hijo amado. ¿Ven lo que está haciendo Marcos aquí? La misma palabra con la que inicia el Evangelio es la misma palabra que aparece cuando el centurión declara, ¿Quién es Jesús? El cielo declara, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y luego, este centurión, uno de los enemigos de los que mató a Jesús, declarando que él era inocente, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es la manera como Marcos nos lleva a ver la identidad de Jesús. La misión de Jesús. Y ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo al identificarnos con ese Jesús? Por eso, la historia del Evangelio de Marcos termina como termina. Yo no tengo tiempo ya para meterme en el problema del final de Marcos. Pero si tomamos como el versículo 8, como el final real, genuino del Evangelio, es considerado como un final, algo abrupto. Pero si el propósito es movernos a nosotros ahora, ¿a qué vamos a hacer con ese Cristo resucitado? Pero que estuvo dispuesto a sufrir como un siervo sufriente por amor a nosotros, hace todo el sentido del mundo. Una manera de impactarnos al leer el Evangelio y llegar a ese final. Por eso, como tema, y aquí concluyo con esto, dice la Biblia de la herencia de la Reforma, Jesús, el poderoso Mesías e Hijo de Dios, sufre obedientemente como el siervo del Señor, para pagar el precio del rescate por los pecados, y como un modelo de sufrimiento y sacrificio, para que lo sigan sus discípulos. Para mí, un excelente resumen del tema del Evangelio de Marcos. ¡Gracias!